Echale a Gartijota Es que no le doy, gorijo de la verga Se ve chido Qué amore tifa de la verga Echale a Gartija, pendeja Que si me curó no se cura Y ahora Mami se va a matar esta madre Echale a Gartija Poneja Hijo de la salchicha ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Se me comió! Ahorita cualquier pedito me va a chingar ¡Ah, este hijo de la verga! Es que no se ve, wey ¡Ah, no mames! Sentí que me iba a morir ahí, wey ¡Ya, no chingues! ¡Pinche cabrón, wey! ¡Pinche de lago cabrón! 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 ¡Pinche de lago cabrón!